Gracias al alcalde por... El alcalde Luis Molina y la Unidad de Gestión Educativa Local 07 suscribieron el Acuerdo de la Mancomunidad por el buen inicio del año escolar 2019. Se busca fortalecer el aprendizaje de calidad para los escolares en apoyo al sistema educativo distrital. Nuestro alcalde anunció la creación de un programa temporal de empleo al adulto mayor en los colegios de Miraflores. Van a cuidar los colegios, van a ir a la entrada y a la salida. Esto con el fin que van a tener un ingreso y su autoestima, la importancia de trabajar, van a estar muy contentos. El plan piloto de alimentación en el colegio Manuel Bonilla. La preocupación de la alcaldía es también que los niños y los jóvenes no sufran de tuberculosis y anemia. Pero claro, yo entiendo que es una obligación del gobierno nacional, pero nosotros sí nos vamos a preocupar y vamos a hacer un plan piloto. ¿En qué consiste este plan piloto? En que todos los días, con un convenio de la municipalidad y con una empresa de Miraflores, que da un ejemplo de servicio a la comunidad, va a proporcionar una sopa muy nutritiva para darle los recreos a todos los menores. Y la recuperación del desfile patrio en nuestro distrito. También es recuperar los valores cívicos del Miraflorino, en la cual lo vamos a hacer la primera quincena de julio, participarán los colegios nacionales y los colegios privados. El compromiso alcanza a la Policía Nacional, al Ministerio Público, a la Gerencia de Defensa Civil y Fiscalización, entre otras instituciones.